Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero hablarles de la buena onda, la buena vibra. ¿Qué significa eso? Por todos lados, ¡qué buena frecuencia! ¿No? Por todos lados siempre escuchamos de alguna forma, en algún momento, algo que tiene una buena vibra, ¿no es cierto? ¿Y qué es la buena vibra? ¿Qué tal si profundizamos un poquito y nos direccionamos a la energía que se mueve a través de las vibraciones? Pero para eso, primero quiero leerles una cosita. ¿De dónde surgen las medidas que pueden catalogar dichas energías? Se llaman hercios. ¿De dónde vienen? Mire, se lo voy a leer porque le hice la búsqueda. Hercio, en español, HZ, viene de la palabra Hertz, llamado así por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Es la unidad de medida que frecuencia, de frecuencia, en el sistema internacional de unidades y mide el número de veces que se repite un evento durante un segundo. Ok, entonces, entre lapsos de un segundo y otro, hay un montón de vibraciones que pueden llegar a suceder dependiendo del sonido de las cosas. Y, ¿qué onda güey, no? ¡Qué buena onda! Y la onda es parte de esas vibraciones que está sucediendo. Pueden ser ondas rápidas, ondas cortas, y con respecto a eso, se mide los hercios entre un segundo y otro. Ok, por ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ahora, continuemos. ¿Qué está pasando con la verdadera situación de los sonidos que hay hoy en día en nuestra vida? Porque los sonidos nos afectan. Y quiera o no, todo lo que existe en esta vida trae sonidos. En este mismo momento estoy escuchando el calentador de toda la casa. Está haciendo tac, tac, no sé si lo escucharon. Hizo tac, ¿por qué? Porque está empezando a pasar por dentro del calentador el agua que hace con que se caliente la casa, ¿no es cierto? Entonces tiene un temporizador y a esta hora más o menos se prende. Ok, si yo abro la ventana, siento el viento, siento el sonido de los árboles que generan una vibración específica a través del viento. Como sea, todo tiene una emanación energética que se transforma en sonido. Y ese sonido llega a nosotros. Quiero hablarles justamente de eso. Ahora vamos a hablar de una cosa que se conecta mucho. Las frecuencias solfegio. No sé si se leirá así, me imagino que italiano, solveggio. Solveggio, creo que sí, o solfeggio. Las frecuencias solfeggio son una escala musical antigua que se ha utilizado durante siglos en la música sacra. Esta escala fue desarrollada en la Edad Media por un monje benedictino, Guido D'Arezzo. Y se utilizaba en cantos gregorianos. La escala solfegio es un conjunto de tonos basados en las frecuencias asociadas con los números 3, 6, 9. Memoricen esos, 3, 6, 9. Y se los dejo picando, Tesla. Vamos a ver qué sigue. Y en la numerología espiritual. Estas vibraciones tienen un impacto benéfico a nivel molecular en el agua. Ah, Matsuro Emoto, no sé si escucharon hablar. El japonés que hacía un análisis del dibujo de la frecuencia que generaba. O sea, la frecuencia generaba una energía específica en el agua. Y él logró sacar fotos con respecto a qué frecuencia se le tiraba al agua. Y ahí se pueden ver mandalas. Ok, vamos por ahí. Bueno, estas vibraciones tienen un impacto benéfico a nivel molecular en el agua, el cuerpo humano y en el ADN. Se dice que somos 70% de agua según somos. No, el cuerpo es. Y el ADN. A través de los siglos, la escala Solfeggio se ha utilizado para fines terapéuticos en la medicina natural y en la espiritualidad. Obviamente no en la medicina que nos dan en las farmacias. Pero bueno. O sí, tal vez sí, solo que inversa, ¿no es cierto? Cada una de las frecuencias tiene su propia energía. Y se cree que puede afectar positivamente diferentes áreas del cuerpo humano. Bueno, el concepto de se cree ya está extremadamente comprobado. No es una cuestión de una creencia. Vamos a analizar las palabras que pone. Porque yo esto lo hice una investigación rápida. Porque quería específicamente sobre las frecuencias Solfeggio que me lo ponga para poder leérselos. Pero claro, no me puse a analizar las palabras por palabra. Porque en cada palabra emana una energía también. Y está relacionada con este tipo de frecuencias. Entonces, el se cree, no, es comprobado. Sí, señor, es comprobado. Y no por científicos de pacotilla que lo único que intentan es defender al patrocinador de turno. No, no, este es conocimiento verdadero. Y está muy conectado a lo que es la meditación. Volvamos al punto. Las seis frecuencias principales de las frecuencias Solfeggio y sus beneficios. En la escala Solfeggio hay seis frecuencias principales. Cada una con su propia energía y beneficios en el cuerpo humano. A continuación se detallan las seis frecuencias principales y sus beneficios. Vamos a leerlas. 174 hercios, la frecuencia de la Tierra. La frecuencia de 174 hercios se dice que está en resonancia con la energía de la Tierra. Escuchar esta frecuencia puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Mejorar la calidad del sueño y ayudar a equilibrar el chakra raíz. La raíz chacra se encuentra en la base de la columna vertebral y está asociada con la seguridad y la estabilidad. La escucha de la frecuencia 174 hercios puede ayudar a mejorar la conexión con la Tierra y la sensación de seguridad. 174 hercios, 174 hercios, 1 más 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Más 4, ¿qué significa? 12, 2 más 1, 3. Quedémonos ahí, 3. La primera que son 174 hercios, si la sumamos a los números da 3. Volvemos. 285, la frecuencia de la curación. La frecuencia de 285 hercios tiene propiedades curativas y ayuda a aliviar el dolor y la inflamación. También se utiliza para equilibrar el chakra del corazón y mejorar la circulación de la energía. Se dice que esta frecuencia, otra vez se dice, esta frecuencia puede ayudar a mejorar la autoestima y a fomentar el amor propio. Muy interesante. 285. 8 y 2 son 10, más 5, 15. 5 y 1 da 6. La primera dio 3, la segunda 6. 6, ¿se acuerdan lo que dije? 3, 6, 9. Sigamos. 3, 9, 6. Esta directamente. La frecuencia de liberación. La frecuencia de 3, 9, 6 hercios se utiliza para, o 396 hercios, para liberar bloqueos emocionales y psicológicos. Y fomentar la liberación de patrones negativos, mantras, manmente, trae liberación. Esta frecuencia también se conoce como la frecuencia del desbloqueo. Y se dice que ayuda a liberar la culpa, el miedo y la ansiedad. Se cree, madre mía, con él se cree, que escuchar la frecuencia de 396 puede ayudar a reducir los niveles de estrés y promover la relajación. No se cree, funciona. Continuamos. Ey, 396, no necesito sumarlo, ¿no? 3 más 6, 9, 9 más 9, 18, 8 más 1, 9, 369. 417 hercios. La frecuencia se utiliza para fomentar la transformación y el cambio. Esta frecuencia ayuda a liberar patrones negativos y a traer cambios positivos en la vida. También se utiliza para equilibrar el chakra sacro, que se encuentra en la región baja del abdomen. Y está asociado con la creatividad y la sexualidad. 4, 1, 7. 7 y 1, 8. Más 4, 12. 2 y 1, 3. 5, 2, 8. La frecuencia de la reparación del ADN. Uy, uy, uy. La frecuencia de 5, 2, 8. Eso es muy bueno para quien se ha vacunado. Porque la gente que se ha vacunado, de una manera u otra, tiene su ADN en peligro. Les aconsejo tratar de escuchar este tipo de sonidos con este tipo de frecuencias. Búsquenlo en Google, googlenlo. Les aseguro que van a encontrar más información. No me crean a mí. Investiguen. La frecuencia del 5, 2, 8. Se considera que, como la frecuencia de la reparación del ADN. Y se cree que tiene un efecto positivo. Y dale, no se cree. En las células del cuerpo humano. Se dice que esta frecuencia ayuda a reparar el ADN dañado. Mejora la función celular y estimula la regeneración de los tejidos. También se utiliza para equilibrar el chakra del tercer ojo. Que se encuentra en el centro de la frente. Y está asociado con la intuición y la percepción. Intuición. Intuición. Lo que el alma te está diciendo. La intuición. Tengo un video que voy a dejar al final de este video. Que habla de la intuición específicamente. Continuemos. Epa, epa, epa. 5, 2, 8. 8 y 2 son 10. Y 5, 15. 5 y 1, 6. 6, 3, 9. La siguiente frecuencia, 6, 3, 9. La frecuencia de la conexión. La frecuencia 6, 3, 9 se utiliza para fomentar la conexión con los demás y con uno mismo. Esta frecuencia sanadora ayuda a mejorar las relaciones interpersonales. Y a promover la armonía y el equilibrio de las relaciones. También se utiliza para equilibrar el chakra de la garganta. La comunicación. Que está asociado con la comunicación y la expresión personal. 3, 6, 9. Que voy a sumar. 7, 4, 1, 741 Hz. La frecuencia de la expresión y la resolución. 7, 4, 1. Se utiliza para promover la expresión y la resolución de conflictos. Esta frecuencia sanadora ayuda a abrir la comunicación y a facilitar la expresión de emociones reprimidas. También se utiliza para equilibrar el chakra del tercer ojo y el chakra de la garganta. También similar a la anterior. Fomentando la claridad mental y la comunicación efectiva. La frecuencia 8, 5, 2. Y nuevamente 8 y 2 más 5, 15 y así vamos. La frecuencia de la intuición y la conciencia espiritual. La frecuencia 8, 5, 2. Se considera una frecuencia sanadora de activación espiritual. Es que siempre si hay algo que se sana está relacionado con la vida espiritual. Y si hay algo que se cura. Y si hay algo que evoluye. Y si hay algo que se fomenta. El beneficio de la especie humana siempre va a estar la espiritualidad. Porque no hay opción B. No hay forma de hacer un beneficio que genere satisfacción verdadera desde la materia. A menos que utilicemos estos procesos espirituales para alterar la materia en dirección a lo espiritual. La frecuencia del 8, 5, 2. Se considera la frecuencia sanadora de activación espiritual. Se cree que está ideal. Esta frecuencia ayuda a despertar la intuición y elevar la conciencia espiritual. También se utiliza para equilibrar el chakra de la coronilla. Que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Y está asociado con la conexión con lo divino. Y la expansión de la conciencia. Según los Vedas, a la hora de la muerte, las personas que tienen un alto nivel espiritual, su alma sale por el chakra superior. Y sigue su camino. Cuando las personas están en muy densa vibración material, generalmente se desfecan a la hora de la muerte. Porque el alma está saliendo por el chakra inferior. Y el 963, nuevamente 963, 369. La frecuencia de la activación de la glándula pineal. La frecuencia de 963 se asocia con la activación y el estímulo de la glándula pineal. También conocida como el tercer ojo. Esta glándula está por acá, pero adentro. Así que investiguen sobre la glándula pineal. Y sorprendanse, busquen fotos de la glándula pineal. Y busquen fotos de glándula pineal calcificada. Y analicen la crema dental que ustedes están usando. Analícenlo nomás. ¿Qué crema dental está usando cada uno? Está relacionado con la glándula pineal. Pero, oh, hay millones de cosas relacionadas a la glándula pineal. Una de ellas son las pantallas. Muy denso lo que generan las pantallas. La frecuencia 963 se asocia con la activación y el estímulo de la glándula pineal. También conocida como el tercer ojo. Esta frecuencia sanadora ayuda a abrir la percepción y la intuición. Facilitando el acceso a dimensiones superiores de la conciencia. Viajes astrales. Percepción de la realidad en otros planos. Etcétera, etcétera. Facilitando el acceso a dimensiones superiores de conciencia. También se utiliza para equilibrar el chakra de la coronilla. Y para promover la unidad y la conexión con el todo. Con el universo. Que también estamos hablando constantemente de estos temas en este canal. Ahora bien, habiendo terminado de leer esto. Quiero explicarles como todo este tipo de energía vibracional. Que nosotros constantemente estamos intentando percibir. Está alrededor nuestro y en cada individuo. Ahora, con respecto a la percepción de este tipo de situaciones. Nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces. Tenemos a algunas personas enfrente de nuestros. Y nos producen mala vibra. ¿Por qué será que nos producen malas vibras? ¿Por qué será que nos contagian su vibra? Porque de repente vos estás en un cuarto. Y alguien pone música. Y esa música te invade. Entonces te está transportando a ti. Hacia ese tipo de vibración. En esta casa, gracias a lo más divino. Tenemos la bendición de estar constantemente conectados. Con música clásica hindustánica. Que está constantemente relacionada a los mantras. Que glorifican lo sagrado y lo divino. En niveles muy, muy, muy profundos. Entonces yo percibo que estoy como en una isla flotante. Cuando salgo de la casa, también en el auto. En todos lados. Constantemente estamos con esta música. Y cuando nos distanciamos de esta música, se siente el efecto de esa música en nuestra cabeza. A la vez también podemos comparar con facilidad como otro tipo de música está también alterando a las personas. De forma que ni siquiera se dan cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque nunca pudieron experimentar un nivel superior de conciencia. Entonces es muy importante para quien está interesado en comprender un poquito más de todo este conocimiento. Que hagan sus propias investigaciones. No te quedes estancado en lo que yo digo. Porque lo que yo te estoy diciendo es una cosa tan infinitesimal. Les digo, hoy intenté pensar, voy a buscar un poco de todo esto, de esta información conectado con la música hindú. Y cómo todo esto conecta con la vibración del alma y con la conciencia. Y me puse a investigar y era tan vasto, tan vasto, tan gigantesco. Y dije, madre mía, esto es impresionante. Yo estoy totalmente distante de tanto conocimiento. Lo único que puedo hacer es lamentablemente pedirles perdón. Y tirarles lo poco que sé sobre todo este conocimiento. Lo que yo puedo traducir con lo que he tenido como vivencias y experiencias. Ahora bien, si ustedes quieren profundizar, les aconsejo que investiguen sobre este tipo de cosas. Y que empiecen a experimentar sobre este tipo de músicas a nivel vibracional y cómo les afecta a ustedes. Porque sin experiencia no pueden tener ningún tipo de consistencia en el conocimiento que asumen como verdadero o como falso. Porque tienen que tener una vivencia. Porque uno puede tener un conocimiento que puede ser verdadero y falso o falso. Y se lo han dicho. No necesariamente es verdad o no necesariamente es mentira. Pero nos lo han dicho y lo hemos creído. Entonces ahora bien, es esencial que pongamos en práctica lo que nosotros aprendemos por aquí y por allá. Volviendo a esto, quiero mostrarles un mapita de cómo son los llantras que se han analizado en relación a estos diferentes hercios. Para que ustedes den cuenta la similitud que tienen con todos los llantras de la cultura védica. Observen nomás. Acá pueden ver cómo están aquí representados. Acá tenemos el de 396. El de 963. El de 852. Y así van todos. Pero si ustedes pueden apreciar, se ve con claridad cómo son llantras que tienen una conexión directa con todo lo que son los llantras que fácilmente se pueden encontrar en la geometría sagrada de la India. ¿No es cierto? Ahora bien, habiéndoles mostrado esto, les quiero comentar que hoy, haciendo un poco de investigación por aquí y por allá, empecé a conectarme mentalmente con este tipo de información que quería presentarles. Y empezaron a aparecerse, pum, 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 informaciones por aquí y por allá. Cuando uno busca en Google, dependiendo de dónde va, también está muy conectado con qué tipo de frecuencia uno está vibrando. Y así mismo con todo, con las personas, con las situaciones, con los negocios, con los viajes, con todo lo que uno hace. Entonces es muy importante que le prestemos atención a todo esto, porque de esa manera podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y de eso se trata finalmente, ¿no? Miren lo que me encontré. Atraemos lo que proyectamos. Como piensas, sientes. Como sientes, vibras, vibra, vibración. Como vibras, atraes, ¿no? Las energías se atraen, ¿no? Es fantástico. Atrae lo que eres. ¿Qué significa? Piensas, sientes, vibras, atraes, eres. ¿Ok? Entonces tú eres o estás en una posición específica momentáneamente en relación a tu propia vibración. Y atraes en ese momento que estás siendo ese tipo de circunstancia o que tu cuerpo emana esa energía específica y la atraes. Entonces lo esencial es analizar qué está pasando con nosotros y nuestra ley de atracción. Continuemos. Atrae lo que eres. Si quieres una vida increíble, sé una persona increíble. Es interesante la palabra increíble, ¿no? ¿Por qué increíble? ¿Por qué? Porque hoy por hoy las personas sabias, las personas nobles, las personas de buena vibra, las personas con buena energía son increíbles. ¿Entienden? La situación que estamos viviendo hoy por hoy se ha invertido. Hace miles de años las personas con mala vibra eran las increíbles. ¿Entienden? Entonces no depende de que nosotros seamos o no buena vibra, sino de la acción que nosotros tomemos para mejorar esa vibración. Porque depende de nosotros qué personas atraemos. Déjame que continúo. El universo no entiende ningún idioma. Entiende frecuencias. Intenciones. O sea, yo no puedo tener ningún tipo de... No me comunico, no hablo. Y tengo una intención y se percibe. Nunca les ha pasado percibir las intenciones de aquella persona, de aquella otra persona. A la distancia incluso. La gente atrae gente similar a ella. Por lo que si se quiere atraer a alguien maravilloso, primero se debe ser maravilloso. El universo no castiga ni bendice. El universo responde a la actitud y a la vibración que tú emites. Entonces, amigo, amiga, altera la vibración con la cual tú enfocas tu realidad. Altera, si es necesario, hacer lo que sea necesario. Busca la forma de conectarte con una frecuencia divina. Y la meditación, el estado armonioso de tu mente, un estado positivo, se empieza a surgir cuando tú les empiezas a dar importancia a tu vida verdaderamente. Te lo aconsejo de corazón meterte un poco de meditación y hacerlo de manera continuo para que de esa forma puedas adquirir los resultados que están conectados con tu mejora personal. También te voy a dejar un video viejo mío sobre la meditación para que preste un poquito de atención. Si buscas en el canal, también hay videos sobre mantras y cómo nos beneficia el canto de los mantras. Es muy importante que le prestes atención a estos temas porque de eso depende la mejora de tu calidad de vida. Espero te haya gustado y te aseguro que si lo pones en práctica, el resultado no va a dejarse esperar. Suscríbete, comparte este conocimiento y si puedes, deja algún comentario para saber tu opinión y ver cómo podemos interactuar para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Rade, rade.